La aterradora descripción del amigo imaginario de una niña causa revuelo en internet. La aterradora descripción del amigo imaginario de una niña está causando revuelo en las redes sociales. A raíz de un tuit compartido por la actriz Natalia Morales, un escrito en el que una pequeña dice detalle a detalle cómo es la persona que ve en la oscuridad, los usuarios de internet están convencidos de que la niña está siendo perseguida por un fantasma. Rubi, tienes un fantasma. Esto es directamente aterrador, escribió Morales en el calce de la foto que tuiteó. La publicación de Morales presenta a Rubi, una niña de tres años sosteniendo un dibujo con una descripción al lado de su foto de su supuesta mamá imaginaria, a la que le alude el nombre de agradecida. En la descripción del dibujo según la descripción de la pequeña, el escrito dice, Sus pestañas amarillas significan que puede ver en la oscuridad. Solo viene a verme por la noche. A veces me asusta, pero siempre quiero que regrese. Tiene dos bebés en su vientre. Ella tiene 14 años, pero nunca puede tener un cumpleaños. El duet recibió casi 90,000 me gusta y se compartió más de 23,000 veces hasta el miércoles. También recibió cientos de comentarios con reacciones aterrorizadas de las personas, así como sus propias historias de miedo. Algunos usuarios intrépidos lo tomaron como broma y comentaron con otros dibujos, uno de ellos, una versión mejorada de la descripción del amigo imaginario de la niña. Por otro lado los comentarios dicen que no es para tanto y que los niños tienen una gran imaginación. ¿Qué creen ustedes? Gracias. 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 Gracias.